Te lo tenía que decir, ta dura, 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 dura Que ta dura, más arriba, porque tú te ves bien, ta dura Mami, la cita, te empecé de vivir, ta dura Mira cómo brilla tu pierna, ta dura Tú no lo dímelo, cómo hay que ver, ta dura Yo te doy un 20 de 10, ta dura, dura, dura Ya tú sabes cómo voy, pues te ram, bam, bam Y me teme aquí, me ando en plan, bam, bam Y me deje en esa corba, le doy pam, pam Cuando tú recetas, yo te etapa como este Y me gusta como un golpe de ram, bam, bam Y me teme aquí, me ando en plan, bam, bam Y me deje en esa corba, le doy pam, bam Y me deje en esa corba, le doy pam, bam Y me deje en esa corba, la boca pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia de esa calle Saludo a toda la cena, tu paraliza en la calle Como tú te llamas, de donde tú eres Llama el número, fuerte contigo, este tal Y tienes el toque, toque, toque La narices una estrella, formando el boroso Y eres el toque, toque, toque Y cuando subes una foto, yo no lloro a ti Y si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tura, 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 tura Que estás, tura, mano arriba, porque tú te ves bien Tura, mamá, triste, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, tura Dímelo, dímelo, como a que es